...el grano. Fue como un humilde homenaje que dimos a los veteranos de Malvinas en poder decir si ellos con la edad nuestra fueron a combatir y a defender nuestra patria, ¿por qué no nosotros poder hacerles homenaje y dejarlo y representarlo lo mejor posible? Es decir, si todos somos argentinos, qué lindo sería marcar en este San Rafael y darle una tendencia a los chicos más jóvenes que están viniendo y más niños en decirles y mostrarles lo que pasó en este país, todo lo que sufrieron, todo ese momento, esa guerra que tuvieron que vivir ellos y poder decir y afrontar. Nosotros a través de eso marcamos esa tendencia, damos a conocer y nos ponemos en el lugar de ellos y ver todo lo que tuvieron que sufrir, marcar, todo eso. En las tres semanas más o menos fue lo que estuvimos demorando, pero fueron días bastante largos, complicados de armar, desarmar, organizar, pensar, volver a pensar y decir cuáles son los detalles que nos están faltando, cómo podemos hacer para dejarlo lo mejor posible y poder armarlo tan lindo y que quede tan bien parado. ¿Has venido acompañados por excombatientes y tribunantes del Consejo Viral? ¿Y qué ayuda recibieron de parte de ellos? El apoyo constante que nos dieron ellos, el decir nosotros, hacerles la invitación, decir que sí, apoyarnos en todo lo que necesitamos. Fueron, o sea, fue otro motivo más que nos sigue impulsando a nosotros para darle a conocer a todos los chicos que vienen, ese apoyo que ellos constantemente están, todo lo que tuvieron que sufrir y a pesar de todo eso la siguen remando, la van a seguir remando y siempre van a seguir mostrando y dando a conocer todo lo que tuvieron que sufrir y padecer ellos. ¿Cómo se sentía el apoyo del público presente? En ese momento fue algo tan lindo para nosotros, fue tan emotivo, el decir de ir caminando y que aplaudiera todo el público, llenarnos de alegría, de emoción. Fue un momento increíble que no pensamos que la gente de San Rafael fuera a tomar esa iniciativa de aplaudir todo el recorrido completo que pudimos hacer. Bueno, pasó el locutor y dijo que, dice, el primer carro ganador del grupo alegórico es una escuela sin nombre. Y yo con mi profesora pegamos un grito de alegría impresionante.